Hola chicas, hola chicos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Darío. Esta vez vamos a preparar un postre muy rico, muy sabroso, que es típico de la zona de Francia. Se llama galette, vamos a hacer una galette de duraznos con ciruela. Entonces síganme para enseñarles los ingredientes de este fantástico postre francés. Para realizar este postre francés necesitamos ciruelas, duraznos, harina de todo propósito, mantequilla sin sal, huevo, necesitamos esplenda granulada, que es para recetas para gente diabética. Vamos a necesitar sal, agua fría, el ceste de un limón, que es ralladura de limón, y un limón. Con estos ingredientes procedemos a hacer nuestro galette de frutas de ciruela y durazno. Bueno, continuando con nuestra receta, vamos a utilizar media cucharita de sal. Vamos a incluirla acá, vamos a pasarla por nuestro sedazo. También vamos a utilizar la harina que hemos mencionado, vamos a pasarla por el cernidor para que también pueda retirarle las impurezas y podamos aerear y que esté muy suelta la harina. También procedemos a agregar dos cucharadas de azúcar sustituto, que es ideal para personas diabéticas. Añadimos también la mantequilla dentro de nuestra elaboración y empezamos a procesar esto. Procedemos a mezclar, tiene que mezclarse bastante bien y formar migas muy rápidamente para que la mantequilla no tome calor. Una vez que nuestra masa ya esté de esa consistencia como arenosa, que se haya mezclado bien la mantequilla con la harina, vamos a agregarle el agua fría. Vamos a integrarla y vamos a hacer una masa. En este punto también le agregamos el ceste de limón para que pueda perfumar toda nuestra elaboración. Ya que tenemos nuestra masa mezclada, la vamos a retirar, la vamos a envolver en un film y la llevamos a refrigeración por espacio de 30 minutos. Por este lado vamos a empezar a trabajar nuestros duranos y nuestras ciruelas. Vamos a abrirla, vamos a sacarle el carozo y vamos a poder sacarla en pequeños trozos. De igual manera procedemos a hacer con las ciruelas. Las vamos partiendo en pequeños trocitos para poder mezclarlas después con el limón y con un poco de harina. Bueno, en este punto tenemos aquí el limón. Vamos a exprimirle el limón dentro porque estos productos tienden a oxidarse en contacto con el oxígeno, con la atmósfera. Entonces vamos a mezclar ahí y vamos a darle una pequeña revolcada para que el limón pueda protegerlos y no se oscurezcan. Bueno, ya pasó los 30 minutos. Vamos a agregar un poco de harina en la mesada. Vamos a empezar a trabajar nuestra masa que ha estado 30 minutos descansando para que tome de nueva temperatura fría y podamos estirarla. Entonces acá la tenemos. Vamos a empezar a estirarla con un rodillo como es habitual. Ahora, si ustedes empiezan a estirarla siempre volteenla porque si no tiende a pegarse en la mesa. Por más que pongan harina, siempre es bueno estar dándole vuelta y vuelta. Enrollamos en nuestro rodillo y vamos a traspasar en nuestra lata de horneado para que no se deshaga. En relación, acá tenemos nuestra elaboración de fruta. Vamos a agregarle un poco de mantequilla para que pueda solidificarse y de esta manera secar cuando lo horneemos por 35 minutos. Entonces agregamos en el centro de nuestra masa toda la fruta que teníamos. A continuación, el galete es muy fácil. Vamos a utilizar simplemente la misma masa para envolverla y hacer simplemente pliegos un poco arrugados y no tan prolijo como si fuera un pie. Pero, como ustedes pueden ver, simplemente vamos a darle unos dobleces para que se arme la masa y mantenga todo dentro de ese tipo de volcán que hemos hecho. Bueno, acá tenemos el huevo con un poquito de agua. Vamos a proceder a pintar nuestra galete, las partes que están expuestas de la masa para que cuando se hornee puede tomar un bonito color y también le dé un tipo de rostizado, de dorado elegante a nuestro producto. Bueno, nuestro horno está a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Vamos a llevar nuestro galete por ahí a nuestro horno por 35 minutos. Bueno amigos, ya hemos terminado. Aquí está nuestra galete. Como pueden ver, el color dorado que tiene, que es suave, ligero. Todos los productos se han caramelizado y se han cocinado dentro del pequeño volcán que teníamos. Y esto viene a ser una galete. Es un postre bastante rústico, típico de la zona campestre de Francia. Entonces, por favor, háganlo, disfrútenlo. Y especialmente para la gente diabética, este postre es ideal. Entonces, nos vemos. Un abrazo grande. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.